hola todos amiguitos superdivertidos bienvenido a mi canal hoy os voy a enseñar dos peinados míos favoritos vamos a ello en primer lugar cepillamos muy bien el pelo y ahora cogemos un cachito de pelo y lo partimos en tres y comenzamos a hacer la trenza eso sí la trenza la vamos a hacer invertida hay que meter en los trocitos de pelo por abajo según vamos haciendo la trenza vamos cogiendo pelos de los dos lados y así seguimos seguimos hasta hacer la trenza de forma dentro de ala y 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 bien hurtos y ya nos va quedando poco para hacer la trenza corona Cuando ya hemos hecho toda la cabeza seguimos haciendo de la trenza con el pelo sobrante Cuando ya hemos terminado le ponemos una gomita al final y por último enrollamos la trenza y le ponemos una grillita y escondemos el pelo sobrante por abajo de la trenza y listo así nos quedaría la super trenza corona Bueno amiguitos pues ahora comenzamos el segundo peinado Lo primero que hacemos es hacer una ladita en el medio de la cabeza y lo partimos en dos Ahora vamos cogiendo trocitos de pelo y le vamos poniendo gomitas de colores Ahora vamos a ver poniendo el pelito entre goma y goma y nos va quedando tal que así Seguimos poniendo gomas de colores hasta la punta del pelo Hacemos lo mismo en las dos partes y así nos ha quedado este precioso este precioso peinado Es súper fresquito y veraniego Son las coletas de gamín Y después hasta aquí mi peinado Son muy fáciles y quedan chulísimos Adiós